Bien, señores, miren, RoamMe es una, vamos a decir, una aplicación que tiene que ver con, o un sensor que tiene que ver con lo que es la presencia de personas para activar dispositivos inteligentes. Tú sabes, Luis, que hoy en día la parte que tiene que ver con el Internet de las Cosas para hacer que todo lo que tiene que ver con iluminación, accesibilidad y una serie de componentes que hacen que la vida del usuario dentro de la vivienda o de algún espacio conocido sea más fácil. Hoy en día los proveedores y fabricantes están teniendo más presente el desarrollo de productos que mejoren la accesibilidad. Para esto llega al mercado RoamMe, que es básicamente un sensor que es capaz de identificar a los miembros de la familia y ajustar los dispositivos inteligentes sin necesidad de utilizar un comando de voz. Fíjate que para las personas que son discapacitados o más bien que no tienen una cierta accesibilidad, que no pueden, por ejemplo, los que son los mudos o sordos o mudos en este caso, que no pueden hablar, necesitan algún tipo de componente para poder hacer el uso de la accesibilidad más fácil. Esta empresa entendió que en algún momento había una falla en el asunto que tiene que ver con comandos de voz para este tipo de grupo de personas y ellos habilitaron esa aplicación con la finalidad de ofrecerles a esas personas que solamente con el uso de su celular conectado a Bluetooth automáticamente llega a la casa, se conecta vía Bluetooth y hace todo lo que el usuario necesita que se haga, o sea, automáticamente llega a la casa. Ajusta todos los dispositivos a favor de su usuario en específico. Es fácil de manipular porque tiene las dos versiones, tiene la versión en modo de voz, comando de voz, pero también cuenta con esta implementación que tiene que ver con Bluetooth, lo que hace bastante fácil para una persona que tenga esa discapacidad de no poder hacer un comando de voz para ese tipo de aplicaciones. Y hoy en día, señores, para que ustedes entiendan un poquito más o entiendan el porqué de uno mencionar ese tipo de asunto, hoy en día lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la parte del Internet de las cosas, que no es más que nada que el uso del Internet dentro del hogar con dispositivos inteligentes que puedan hacer algún tipo de conexión y que puedan, de cierta manera, hacer la vida del usuario un poquito más fácil. Algo sencillo, como mencionarles a ustedes, que ya lo hemos mencionado en otros momentos, pero no está de más repetirlo, que si usted, por ejemplo, llega a su casa y usted necesita, o antes de entrar a su casa, usted necesita que las luces estén encendidas y estas a su vez se puedan encender automáticamente, usted llega a su hogar. Eso se puede hacer perfectamente con este tipo de dispositivos. Hoy en día, vivimos en un país, por ejemplo, que tiene una alta incidencia en robos, en asaltos, y una serie de detalles que, para el usuario en sí, es mucho más fácil tener cámaras conectadas a la casa, tener, por ejemplo, luces inteligentes que pueden encender en algún momento del día. La climatización. La climatización también. Y una serie de componentes que, en común, o sea, en conjunto, pueden hacer que usted tenga un control desde su aparato digital, o sea, en este caso, ya sea un iPad o su celular, un control total de la vivienda. Inclusive, Luis, yo me atrevería un poquito más lejos, porque hay componentes que pueden hacer que tú puedas tener controles hasta con el agua. Por ejemplo, se te puede en algún momento olvidar una grifería de, vamos a decir, de agua y hacer la llave del baño, o algún otro fregadero. El dispositivo, hay dispositivos de cierre y paso de válvulas, que hacen que, si desde que tú sales de la casa, y el, vamos a decir, el, la computadora, o el componente sabe que ya tú saliste, automáticamente, él cierra todos los dispositivos o llaves de espacio que tenga la casa, para que no haya ningún tipo de flujo de agua. Mira que interesante. Ni siquiera te, bueno, me imagino que te permite una alerta. Te puede avisar, pero por lo menos. Tener una alerta, pero él mismo hace su cierre. Hace su cierre, automáticamente. Wow. Lo que garantiza de que tú puedas tener, en algún momento, tanto un ahorro de energía, como también un ahorro del agua. Muy interesante esa parte. Así es. Vamos. Vamos a hacer una pausa, Luis. Vamos arriba.